Vamos a estar buscando en el libro de Efesios, libro de Efesios capítulo 1, gloria al Señor, libro de Efesios capítulo 1 y del capítulo 1 vamos a estar viendo el verso 3, gloria al Señor, luego del libro de Gálatas está el libro de Efesios, Efesios capítulo 1 y del capítulo 1 vamos a estar leyendo el verso 3 y dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oramos, mi amado Señor te damos gracias, gracias Señor por esta vida que ha sido presentada delante de ti, gracias por este bebé que ha sido consagrado Señor a tu presencia, sea tu bendición sobre sus padres Señor para que lo críen en la disciplina y amonestación del Señor hasta el día en que los ojos de su entendimiento se abran para reconocerte como su Salvador. Mi amado Señor, gracias por ello, gracias por los hermanos que están presentes, rogamos que el poder de tu Espíritu Santo en esta noche tome el dominio, el control de todas las cosas, reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos y abundante gracia nos sea dada. Mi amado Señor, te pedimos abre los ojos de nuestro entendimiento para comprender tu perfecta voluntad y mediante tu Espíritu Santo nos ilumines en todo. Señor, te decimos como siempre, danos hoy nuestro pan cotidiano, gracias Padre te damos en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Señor, y cuando decimos danos hoy nuestro pan cotidiano, lo decimos porque la vida espiritual que nosotros hemos recibido necesita alimento espiritual, así como nuestro cuerpo necesitamos comer, nos despertamos, la pava hasta que comience a avisar que está caliente, llega el mediodía, el estómago nos dice que le tiremos algo y así sucesivamente en el transitar del día alimentamos al hombre exterior, así el hombre interior también necesita alimentarse. Entonces el alimento del hombre interior son cosas espirituales, nos alimentamos cuando oramos, nos alimentamos cuando leemos la Biblia, nos alimentamos cuando hablamos con algún hermano del Señor y nos alimentamos profundamente cuando venimos a la iglesia porque es en la iglesia donde el Señor dijo que nos iba a recrear, los recrearé en mi casa de oración. Entonces cuando decimos danos hoy nuestro pan cotidiano es porque nuestra vida espiritual necesita de la palabra del Señor. Muchas, muchas gracias al Señor por ello. Hemos leído en esta noche en el libro de Efesio y antes que me vaya reciban los saludos de nuestro amado pastor y apóstol Pablo Florian. Ha estado enviándome mensajito y bueno, hoy él no estuvo en la iglesia central, fue a visitar a la iglesia en Los Paraísos del pastor y apóstol Franchi y hoy envió saludito al pastor para todos los hermanos. Entonces dijimos Efesio capítulo 1 verso 3 donde el apóstol Pablo dice en este verso bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces comenzamos por ahí, en la expresión, porque esta expresión bendito el sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo no es un bendito de mala gana. ¿Vio cuando alguien dice, diga gloria a Dios? Y alguien dice, gloria a Dios. No es una gloria a Dios de mala gana, sino que es un gloria a Dios, furioso, con gana. Bueno, eso es la expresión del apóstol Pablo en este pasaje, cuando habla justamente de Dios y Padre, dice, de nuestro Señor Jesucristo, entonces él hace la expresión bendito. Y como hemos estado viendo en el día de ayer, hermano, lo que decía el apóstol Pablo, luego de hablar de tantas cosas maravillosas que Dios ha hecho por nosotros, de tantas cosas gloriosas de lo que él hace, luego hace una pregunta, ¿y qué diremos a esto? Entonces de ahí la expresión, gloria a Dios, como diciendo, y bueno, gloria a Dios. O gloria a Dios, con ganas, porque es tremendo lo que hizo. Entonces eso habla del valor que se conoce de la cosa que estamos escuchando. Porque si no conocemos su valor, no le damos importancia. Pero cuando nosotros conocemos el valor de lo que es, entonces de nuestro interior, de adentro surge un gloria a Dios. Esa expresión es lo que el apóstol Pablo, en esta carta, es lo que él hace. Él dice, bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces con ese bendito está exaltando a aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que él podría llegar a pedirle. Porque nosotros podemos llegar a pedir de una manera, pero Dios puede ir mucho más allá de lo que pedimos. Entonces la expresión de él es una expresión de exaltación a Dios, que lo exalta, que lo enaltece, que lo pone por arriba sobre todas las cosas, que dice, bendito, bendito. ¿Cómo no va a ser bendito nuestro Dios? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Entonces él mira toda la bendición espiritual con que Dios nos bendijo en lugares celestiales en Cristo. Entonces no puede dejar de decir, bendito sea el Dios y Padre. Miren lo que hizo. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Quiere decir que no hay nada que él se haya dejado que a nosotros no nos dé. Entonces por eso la exclamación como de alegría, la exclamación como de exaltación, la exclamación como de engrandecimiento, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No se escondió nada, no dejó nada de que a nosotros no nos lo dé. No dejó nada de que a nosotros nos alcance que lo necesitamos. No ha dejado nada, nos ha rodeado con toda bendición espiritual. Nos rodeó. Entonces él podía verse rodeado de las bendiciones de Dios. Por eso decía bendito, bendito, bendito. El reconocimiento de la obra de Dios, de su grandeza, de su alteza. El reconocimiento de la maravillosa obra de Dios que sin nosotros merecerla, Dios a nosotros nos ha dado. Porque, ¿qué merecíamos nosotros? ¿Qué merecíamos? Todo lo que poseemos Dios nos lo dio de gracia. La salvación, de gracia. Ministerio, de gracia. Dones, de gracia. Sanidad, de gracia. Bendiciones materiales, de gracia. Todo es de gracia. No porque lo merecemos nosotros. Porque siendo inmerecedores de su gran amor, Dios derramó de su amor dentro de nuestros corazones. Entonces, ¿cómo no decir bendito, bendito, bendito? Es como dijo el Señor en una oportunidad a Israel. Cuando le dijo, y no me veréis más hasta que no digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces ellos tuvieron que darle el valor. El Señor viene en el nombre del Señor. Trae una palabra del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque quieren recibir lo que el Señor quiere dar. Quieren recibir lo que el Señor envía. Quieren recibir. Quieren comer. Quieren saciarse. No tienen que ir a buscar de mar a mar donde hay palabra de Dios. Dios ha establecido un lugar y hay palabra de Dios para los hambrientos. Los hambrientos vendrán y comerán. Los sedientos vendrán y beberán. Porque ríos de agua de vida son sacadas para su pueblo. Del río de Dios fluye. Del trono de Dios. Por eso, ¿cómo no decir al Señor bendito? Entonces volvemos a lo mismo. Dice el apóstol, bendito, bendito. Como diciendo, perdónenme, no puedo dejar de decirlo. Es bendito. Pero las cosas que nos dio, las cosas con que nos confortó, las cosas con que nos bendijo. Pero, ¿cómo no decirle bendito? Sí, bendito, bendito y bendito. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. En lugares celestiales. ¿En dónde? En Cristo. Entonces, ¿dónde nos bendijo Dios? En Cristo. ¿Y con qué nos bendijo? Con toda bendición espiritual. Por eso la iglesia no es un lugar para venir a ver si yo puedo surgir económicamente y si en la iglesia puedo crecer económicamente y vengo a la iglesia a ver si Dios me bendice económicamente. No, la iglesia es un lugar donde venimos a descubrir todas las bendiciones espirituales con que Dios ya nos bendijo en Cristo Jesús. Las otras cosas van a venir por añadidura, sí que van a venir, pero Dios la va a dar por añadidura porque Él nos ha enseñado a nosotros buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso es que acá no hacemos pacto, acá no decimos venga, venga, ponga, 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 ponga. No, no, nosotros sabemos la forma como el Señor a nosotros nos bendice y sabemos nosotros qué es lo que tenemos que buscar primero. Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. Nosotros encontramos, entramos en el reino de los cielos y su justicia y ahora vamos en búsqueda de todas las bendiciones espirituales con que Dios nos bendijo en regiones celestes. Por eso es que Dios abre la ventana, por eso es que del trono de Dios surge un río, el río de Dios y por eso el río de Dios corre en medio de su pueblo para que los sedientos beban. Corre el río de Dios en medio de su pueblo para que donde quiera que entren estas aguas reciban sanidad el lugar donde caen las aguas. Entonces el apóstol Pablo, él comienza así, bendito, bendito, no puede dejar de decirlo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos bendijo, nos bendijo. No tenemos que ir a buscar a ver dónde está la bendición de Dios, ya nos bendijo, abrió los ojos de nuestros entendimientos y nos muestra que ya nos bendijo. ¿Dónde nos bendijo? En Cristo. Entonces, ¿dónde estamos los que hemos creído? ¿Dónde estamos los que hemos muerto, los que hemos nacido de nuevo? ¿Dónde estamos? En Cristo. Porque somos los que hemos creído, hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Y ahí en Cristo, donde no nos falta nada, lo tenemos todo. Cristo está en nosotros, que es la esperanza de gloria, Cristo en nosotros, que está completo, que no le falta nada, Cristo en nosotros y él nos comparte de toda esa abundancia de bendición en nuestra vida espiritual. Entonces, el apóstol Pablo dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, ¿cuáles son las bendiciones espirituales con que el Señor a nosotros nos bendijo? Cuando nosotros vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, el apóstol Pedro dice lo siguiente. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Entonces dice el apóstol Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Y es como que Pedro confirma lo que dice Pablo y dice, el Señor a nosotros, lo que hemos creído, nos ha dado. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas a nosotros, a lo que creemos. No una cosa o dos, sino que todas esas cosas. Por eso, lo que hemos creído, podemos ver que el bien nos rodea y podemos ver que la bendición de Dios nos rodea por todos lados. No es el enemigo que nos rodea, es la bendición de Dios, la bendición del Señor. Entonces, ¿cómo es que nosotros alcanzamos estas cosas? Que Dios nos haya bendecido con toda bendición espiritual en regiones celestes y que el apóstol Pedro diga todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿A qué vida? A esta vida que nosotros hemos recibido. Le pertenece a esta vida, no tiene nada que ver con el hombre natural, no tiene nada que ver con zapato nuevo, con vestido nuevo, con pollera nueva. No tiene nada que ver con la economía humana, no tiene nada que ver. Tiene que ver justamente con esta vida, lo que hemos muerto y hemos nacido de nuevo. La bendición de Dios está en nosotros y nos rodea, nos rodea. Simplemente quizás no podemos verla, no podemos entenderla, pero están ahí, son nuestras, porque pertenecen a esta vida que nosotros hemos recibido. Pertenecen. Entonces, ¿cómo es que nosotros alcanzamos a tener todo esto? En el libro de Efesios, capítulo 1, verso 13, el apóstol Pablo dice así. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, oímos el evangelio, creímos en el Señor. Entonces, ¿qué se produjo en eso? En nosotros, un nuevo nacimiento, el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, como señal de quién somos. Una muerte, un nuevo nacimiento y el surgimiento de una vida espiritual. Una vida donde viene el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, a morar dentro de nosotros. Dentro de nosotros, el Espíritu de Dios. Y si dentro de nosotros mora el Espíritu de Dios, entonces lo tenemos todo, no nos falta nada, en él estamos completos. Esta vida espiritual en él está completa. Por eso hemos estado viendo lo que hizo Dios. Nos dio una muerte y un nuevo nacimiento y allá vamos nosotros al desarrollo de esta vida espiritual, como un sanguchito. Nosotros estamos en el medio y vemos la carne abajo y el Espíritu arriba. Y el Espíritu y la carne, hay un combate de uno contra el otro y nosotros estamos en el medio. ¿Y qué hacemos? ¿A quién nosotros le obedecemos? Porque la carne no se somete al Espíritu. Y el Espíritu no tiene los deseos de la carne, son dos cosas opuestas. Y nosotros en el medio, y ahí la decisión de nosotros. ¿Con quién nosotros nos juntamos? ¿Con el de abajo que dice que murió el hombre viejo, la naturaleza humana, los deseos, las intenciones humanas? ¿O nos unimos a Cristo? Y hemos aprendido, nos separamos del hombre viejo y nos unimos al Señor que está en nosotros. Que nos ayuda a crecer, nos unimos al Espíritu Santo, que nos ayuda a crecer, que va iluminando los ojos de nuestro entendimiento, que nos habla desde adentro a nosotros. No sé, yo sentí que me dijo esto. ¿Y dónde escuchó? ¿Por afuera? No, adentro. Y claro, si el Espíritu de Dios está dentro de usted. El Espíritu de Dios adentro que le habla, lo ilumina, le enseña, lo recrea. A veces parece como que está perdido, con los ojos lejos, pero usted no sabe lo que está escuchando él. Él está escuchando lo que usted no escucha. Porque el Espíritu Santo enseña, manifiesta, enseña cosas nuevas, ocultas que no se conocen, las revela, viene la revelación del Espíritu Santo de Dios en la persona que ha creído y él va tomando conocimiento y va creciendo, va creciendo en el Señor. Entonces el apóstol dice así, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? El Espíritu de Dios viene a morar dentro de nosotros, hace morada en nosotros. Cuando el Espíritu de Dios hace morada en nosotros, el Espíritu de Cristo hace morada en nosotros, Él no está en la puerta golpeando. Como dice, he aquí, estoy a las puertas y llamo. Él no está porque Él habita, está dentro de nosotros, está habitando dentro de nosotros el Espíritu de Cristo. El Espíritu del Señor habita, habita, es el dueño de esta habitación, es el dueño de esta vida. Mora con nosotros y nos va guiando y nos va llevando. Por eso, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que está adentro los va llevando, los va guiando. Se han sometido al Espíritu de Dios, no lo contristan, no le causa tristeza. Entonces el Espíritu de Dios no se va, permanece, está constante dentro del corazón de la persona que ha creído. Se mueve, siente su presencia y siente su voz. Entonces el apóstol Pablo, él dice así, habiendo oído y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. El sello del Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Entonces volvemos a lo que dice Pablo. Como todas las cosas, Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas, todas las cosas, como dice el apóstol Pablo, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual es nuestra, todas las cosas que pertenecen a la vida es nuestra. ¿Y qué es esas cosas que pertenecen a la vida que es nuestra? Y lo primero que vemos es que Dios nos lo dio todo cuando puso el Espíritu Santo de Él en nuestra vida. Cuando el Espíritu de Dios se derramó dentro de nosotros, en el Espíritu de Dios está todo. En el Espíritu de Dios está la profecía, en el Espíritu de Dios está la interpretación, en el Espíritu de Dios está la lengua, en el Espíritu de Dios están los milagros, las sanidades, la ciencia, la sabiduría. En el Espíritu de Dios está todo, está completo. Y si Cristo está en nosotros, estamos completos en Él. Estamos completos. Por eso nosotros hemos estado viendo lo que decía el apóstol Pablo. Andad en el Espíritu, no le hagan caso, no satisfagáis la sobra de la carne. La carne lo va a llevar a sufrir, a padecer, a dolerse. Lo va a llevar a enfermedades, a males, a angustias. No hagáis caso, digo pues, dice el apóstol, a los que han creído, a los que han nacido de nuevo. Andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu de Dios. Quiere todo lo opuesto. Y el deseo del Espíritu es contra de la carne. Dice, y uno y otro se oponen para que no hagan lo que creen. Y ahí es donde usted toma la decisión. Dios no dio libre albedrío. O si usted quiere obedecer, le obedece a la carne y se deja llevar por la naturaleza humana. Pero usted conociendo lo que es, quién es y el valor de quien nosotros hemos creído, entonces nos separamos de la carne y nos unimos al Espíritu de Dios. Nos unimos al Señor. Por eso es que él decía, sí, andad en el Espíritu, miren, y luego hemos estado viendo, las obras que produce la carne. Miren las obras que produce la carne, lascivia, inmundicia, adulterio, fornicación, idolatría, pleito, celo, contienda, disensiones. Miren todo ese enramado de cosas que produce angustia, pesar y dolor que tiene la carne. Entonces, esa sobra de la carne lo va a llevar justamente a insatisfacción. Le va a hacer creer que ahora se va a satisfacer. Es como el que se droga. El que se droga dice, con esto, listo, estoy bien. Pero luego ya quiere mal y parece que es poco. Y luego quiere mal y parece que es poco. Y luego tiene que cambiar de droga porque esa ya es muy liviana. Necesita otra más pesada. Entonces comienza con poquito y va avanzando, y va avanzando, y va avanzando. Y luego tiene que pasar a otra y va avanzando hasta que el corazón dice, basta. Y se fue la vida. Entonces, ¿cómo va avanzando? Va avanzando de a poquito. Entonces el apóstol Pablo dice, digo, pues anden en el Espíritu. Si se dejan arrastrar por la carne, van a sufrir. Pero si se dejan llevar por el Espíritu de Dios, su vida va a ser una vida de paz y gozo por el Espíritu Santo del Señor. Elija. ¿Quiere vivir una vida de angustia o quiere vivir una vida de paz y gozo? Entonces usted ahora hace una elección. No, yo quiero vivir una vida de paz y gozo. Entonces vamos con el Espíritu del Señor y marchemos con la iglesia. Marchemos con la iglesia del Señor. El mundo va rumbo a la perdición y va en sufrimiento. Entonces, si vamos con el mundo, vamos con la carne, vamos con el mundo y vamos a ir a un sufrimiento seguro. Pero si marchamos con la iglesia del Señor, con el pueblo de Dios, y vamos en el Espíritu Santo del Señor, paz y gozo. Va a haber en el corazón, en el hogar y en los hijos. Paz y gozo. Es una elección. Dios a nosotros no nos obliga, nosotros elegimos lo que queremos ser. ¿Qué queremos hacer? ¿A quién queremos seguir? ¿A la carne o al Espíritu? Usted elige. Yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, el apóstol Pablo, él dice lo siguiente. Desde el día que ustedes han creído, han oído la palabra de verdad y han creído, han sido sellados con el Espíritu Santo. Dios ha hecho una obra maravillosa, le dio una muerte, le dio un nuevo nacimiento y con el nuevo nacimiento le dio el Espíritu Santo de Dios que habita dentro del corazón. Teniendo el Espíritu Santo de Dios, lo tienen todo, no le hace falta nada. Simplemente hay que caminar con él nada más para que nosotros podamos ir creciendo espiritualmente. Él crezca y nosotros, nuestra naturaleza humana mengüe. Él vaya creciendo espiritualmente y nosotros vamos menguando como hombre natural y creciendo en esta vida espiritual que nosotros hemos recibido. Entonces, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, dice, nos ha sido dada, la tenemos, es nuestra. Entonces decimos, ¿y dónde están todas estas cosas? Y miramos, en el Espíritu de Dios que nosotros hemos recibido. Ahí están todas las bendiciones con que Dios nos bendijo en Cristo Jesús. Estamos en Cristo y en Cristo el Espíritu de Dios vino en nosotros y en el Espíritu de Dios en Cristo están todas las cosas porque Él es completo, no le falta nada. Y ese que es completo, no le falta nada, habita dentro de nosotros. El Espíritu de Dios habita dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que hay dentro del Espíritu de Dios? Lo hemos estado viendo en Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu, estas son las bendiciones con que Dios nos bendijo, toda bendición en región celestial. Mas el fruto del Espíritu es amor. Así que Él derramó su amor dentro de nosotros, derramó su amor por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y este Espíritu es el Espíritu de Dios, el Espíritu de amor, porque Dios es amor. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro de este Espíritu? Amor. Es decir, tenemos la capacidad aún de amar a nuestros enemigos. Mire, si nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu de Dios, ¿hasta dónde llegamos? ¿Amar a nuestro enemigo? ¿Amar al que nos hace mal? ¿Hacer que aquel que nos da una bofetada le pongamos la otra mejilla? ¿Que el que nos pida a nosotros le damos? ¿Que el que nos lleve con un peso por una cuadra basamos dos con él? ¿Que basamos más allá de lo que nos piden? Bueno, esa es la obra del amor dentro del corazón de nosotros. Eso nos fue dado a nosotros. Tenemos la capacidad para hacerlo. Tenemos que comprobar que podemos amar a nuestros enemigos. Comprobar que podemos sobrellevar la carga que nos ponga, que nosotros podemos hacerlo. Debemos comprobar el poder que opera dentro de nosotros, que nos está llevando en esta maravillosa y gloriosa salvación. Debemos. Porque es parte de lo que está en el Espíritu de Dios, el cual está dentro de nosotros. Entonces miramos, el fruto del Espíritu dice, más el fruto del Espíritu es amor, es gozo. Así que si nosotros andamos caminando en el Señor con el Espíritu, no haciendo caso a la carne, con sus afectos y su concupiscencia, vamos a sentir un gozo que en la carne no se puede sentir, así es. Y este gozo en el Señor es superior a cualquier gozo natural del hombre viejo. Superior, va más allá, el gozo del Señor que es la fortaleza de los que creen. Entonces dice, el fruto del Espíritu, con que Dios nos bendijo, nos bendijo con amor, nos bendijo con gozo, nos bendijo con paz, porque tenemos paz con Dios y tenemos paz con nuestro alrededor. Si para alguien nosotros somos sus enemigos, pero ellos no lo son de nosotros. Si tienen hambre, le daremos de comer. Si tienen sed, le daremos de beber, porque no son para nosotros nuestros enemigos. Entonces, ¿esto con qué tiene que ver? Con el Espíritu de Dios que more dentro de nosotros. El fruto del Espíritu, la bendición con que Dios nos bendijo, es con amor, con gozo, con paz, con paciencia. Así que esta es parte de la bendición con que Dios nos bendijo, que seamos pacientes. No que estemos con el dedo haciendo ruido porque estoy esperando impacientemente. Que seamos pacientes es parte de la bendición con que Dios nos bendijo. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas son las bendiciones con que Dios nos bendijo. En Cristo Jesús, en regiones celestes, y son nuestras por el Espíritu Santo que el Señor a nosotros nos ha dado. ¿Se da cuenta? Por eso volvemos a lo mismo. ¿Cómo nos iba a decir el apóstol Pablo? Bendito, bendito. Mira la grandeza de Dios. Mira el amor de Dios. Mira la maravilla de lo que ha hecho Dios con un hombre caído. Un hombre que se merecía ir al infierno. Y ve cómo lo transforma de inútil a útil. Y ve cómo lo cambia de un reino al otro. Y ve cómo le da una muerte, un nuevo nacimiento de un hombre justo, perfecto, que no peca y no puede pecar. Entonces levanta sus ojos y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no voy a bendecirlo? Se ha hecho estas cosas imposibles para nosotros. Imposible. Para nosotros imposible, pero para Dios posible. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Pero que seamos santos y sin mancha, ¿en dónde? En esta vida espiritual nos escogió para darnos un nuevo nacimiento, nos escogió para que seamos nacimiento de Él, nos escogió para darnos una vida nueva, de un hombre nuevo, que no peca y no puede pecar, no se puede manchar, no se puede arrugar. Es justo, santo y perfecto. Esta vida que hemos recibido. Por eso, ¿cómo no decir bendito, 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 bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo no decirlo si lo ha hecho Él en nosotros? ¿Cómo no decirlo? Por eso dice, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Para eso nos escogió, para hacernos nacer de nuevo, para darnos una vida espiritual, para que seamos un hombre nuevo, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso luego dice, en amor, así que nos amó tanto, tanto nos amó Dios, siendo indignos pecadores, dignos del infierno, tanto nos amó Dios, que ha hecho estas cosas con nosotros, tanto nos amó Dios, tanto nos amó Dios, que envió su Espíritu Santo para darnos un nacimiento nuevo, tanto nos amó Dios, para hacernos un nacimiento de Él, tanto nos amó Dios, en amor, dice el apóstol, en amor. Por eso Pablo, cuando habla de nosotros, Él dice, porque somos hechura de sus manos, hechura de la mano de Dios, así que Dios nos va formando, Él va dando nuestro carácter, Él va dando un crecimiento espiritual a nuestra vida, Él va iluminando, va abriendo nuestro sentido, para que conozcamos las cosas que son de valor, según Dios, Él nos está llevando. Por eso volvemos a lo que dice Pablo, bendito, bendito, bendito. Porque si tuviésemos nuestra dirección, no pudiéramos marchar, pero Él nos está llevando. Sabemos nuestro destino, tenemos dirección, tenemos rumbo. Dios va moldeando nuestra vida para ser como Él, como el Señor, nos está llevando para servir. Habiendo sido entregado a una forma de doctrina que nos va moldeando a la imagen de su Hijo amado. Por eso dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en el hombre nuevo. Verso 5, en amor, en cómo nos escogió en amor, así que Él nos amó y de tal manera amó Dios al mundo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptado, Hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué hizo esto? Para que seamos para alabanza de la gloria de su gracia, para que su gracia sea exaltado, para que vea el hombre que no es por obra, es por fe, no es por esfuerzo humano, es por el Espíritu de Dios que está metido dentro de la persona y lo va llevando, que no es porque Él crece, es Dios que le va dando el crecimiento. Somos creados para alabanza de la gloria de su gracia, gloriosa gracia y glorioso Salvador. y bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Así que su gracia no es pobre, no es cortita, alcanza hasta el último, alcanza hasta el más vil, alcanza hasta aquel que es desechado por toda la sociedad y que para ello merece morir. Hasta ahí llega la gracia para dar salvación y levanta al hombre que ha creído en una vida espiritual y se lo lleva al cielo. Los hombres lo quieren mandar al infierno por lo que hizo y le quitan la vida, pero antes de caer al precipicio, creyó, recibió a Cristo, parte y se va al cielo con el Señor. ¡Ah! Tan grande es la gracia de Dios. Hasta el último momento extendió la mano al borde del precipicio para salvarlo y llevarlo al cielo. Así es esta gracia. Por eso lo miramos en el Gólgota. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ya ha justiciado. Lo miró y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Se iba al infierno. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se da cuenta lo que es la gracia? Por eso es para la alabanza de la gloria de su gracia, a causa de la riqueza de su gracia. Entonces, ¿cómo no decir nosotros bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cierre sus ojos y adorele.